¡Sacupen Cousen! ¡Pareza! ¿Qué haces arriba? Ya Rubén Zambuesa El tiempo es oro Ya de Yanira Ruiz No se lo pierdan, miércoles 10 de la noche, PM Canal 5 ¡Hola, banda! El Porto se juega el pase a semifinales en el difícil Estadio de Sevilla Héctor Herrera y Diego Reyes quieren poner el nombre de México en alto Llega de nivel, prestigio y mucha clase Porto frente a Sevilla, cuartos de la tarde por Canal 5 Gracias, gracias Gracias, una fotito, ¿no? Vale, vale El ADN del... ...tenidos a lo largo de 56 días de manifestaciones El presidente Nicolás Maduro se sentó con una delegación de opositores Hablamos de contaminación del... Fuiste el poder de la tecnología Busca en tus paquetines los códigos Entre emperador.com.mx y participa por increíbles calles Emperador, rellenas de poder Típico, a todos nos ha pasado Llega el sueño y el cantante hoy aparece el oficinista El trampolín El soldado El cariñoso El bello El valiente La portería Que no te pase Despierta con Vive 100 La bebida energizante para tu día a día Deliciosa Refrescante Con cafeína natural y extracto de guaraná Tómala con tranquilidad Donde quieras Toma Vive 100 En lata o en botella Desde 14 pesos Vive 100 funciona Tómala Y vive al 100 Acero interior es lo que mueve a los mejores Cada golpe Los mueve más fuerte Y la pasión tricolor los motiva a ganar Mac 3 Acero por dentro Tricolor por fuera Para una afeitada más suave y al ras Mac 3 Edición limitada México Chile Lo mejor para el hombre La neta es que no hay temporada más cachonda que esta Por eso acá con la banda de PM quisimos recibir a la bendita primavera con honores Con todas las guapas de la barra como Lolita Pero para que ella sea elegida como la mismísima reina de la bendita primavera Tiene que ser elegida por ti Entra a pmcanal5.com Ve el video y ahí mismo decide quién va a ser la próxima reina de PM Canal 5 ¡Ay! Venga Lolita Todos vamos a votar por ti ¡Qué risa! Un aplauso para Lolita por favor ¡Ay! ¡Qué bonito! Es un trabajo difícil pero alguien tiene que hacerlo En esta carrera es importante siempre mantenerse de pie No dejar que el mundo se te venga encima ¿Se pueden sentar también que sean payasos? Pero sobre todo tener los pies bien